Ante los retos que implica abastecer de agua potable a la población de León, Zapal busca aprovechar aguas nacionales subterráneas para mitigar el déficit de 9.778.683 metros cúbicos al año. León tiene un déficit de 310 litros por segundo que actualmente enfrenta. De acuerdo con el último registro del déficit del año 2020, la necesidad del vital líquido era de 292.18 litros por segundo. Sin embargo, esta cifra aumentó. Además, el Inegi informó que la tasa de crecimiento poblacional en el municipio está en 2.1% anual, lo que exige a Zapal incrementar su cobertura y la dotación a la población. Por otra parte, el 98.7% de las fuentes de abastecimiento público en la localidad son subterráneas, el resto son superficiales. También las cuencas que existen están vedadas y no disponen de agua superficial. El volumen de agua que obtendrá Zapal no afectaría la disponibilidad de vital líquido en la entidad. TV4 Noticias.